de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 898 de hoy martes 5 de abril del 2022 y nuestro número ganador para Colón Anoche es 4 7 2 5 nuestro número ganador es 4725 le preguntamos a nuestro delegado correcto Karen, número ganador 4725 felicitaciones a todos los ganadores no olvide jugar su raspa y liso en todos nuestros puntos La Perla feliz noche